Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Aventuras con Jackie. Me encuentro en Buenavista, el castillo Río San Juan, en donde yo viví hace muchos años acá y me invitaron a unos 15 años. Así que decidí venir a los 15 años y mostrarles cómo se celebran unos 15 años al lado de Río San Juan, Nicaragua. Cada país, cada lugar tiene una forma diferente de celebrar los cumpleaños, especialmente los 15 años, que es una celebración muy bonita. Entonces, que empiece la aventura. La entrada de la quinceañera Erisa González Jiménez, acompañada de su tío Rico Jiménez Zambrano. Démosle un fuerte y saludoso aplauso. Hoy la comunidad de Buenavista se viste de gana con este evento muy bonito organizado, ¿verdad?, por la familia González Jiménez. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso a todos y a todas. Vas hasta allá, donde tiene su altar, por este lado, correcto. Ven aquí cada una de las niñas. Con la comunidad desde el municipio de Castillo y más allá, a este mando evento organizado por la familia y compañía. En este momento, en este momento, en este momento, en este momento, no me gusta como decirles, porque me va a estar asombrado llorando. Así que si se me sale, hay disculpas. Porque es un momento donde la mamá, a su pecado, 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 a su pecado. Una pequeña niña, la transforma en una princesa. Una princesa del hogar, todo lo que corresponde a su vida. Ya le pusimos la zapatilla, donde el tío le va a enseñar el caminar y su mamá le va a enseñar todo lo bueno de la vida para que usted lo ponga en práctica. Así que, a manera de reverencia, Eiza le agacha un poquito y le pone la zapatilla. Y le dice, gracias, mamá. Y gracias a su papito de acá, que se encuentra por ahí, Eiza. En este momento, se ubica la coronita. Fuerte aplauso, vamos. Muy bien, lo dejo. Ahí, désela a la niña. Ahí, perfecto. Que le va a tocar, eh, iniciar con el vals. Iniciar con el vals. Iniciar con el vals. Iniciar con el vals. ¡Gracias! Amigos, aquí estoy con la quinceañera, miren qué quinceañera más preciosa. ¿Cómo te sientes en tus quinceaños, celebrar tus quince, llegar aquí? Muy feliz. Bueno, digamos que feliz por lo que mi papá no está aquí, está en otro lugar. Pero gracias a él estoy celebrando esto. ¿Estabas muy ansiosa por que se llegara este día? Sí, estaba muy ansiosa y alegre. ¿Cuánto tiempo duraste para organizar los quinceaños? No sé, más o menos. Ya lo teníamos planeado hace varios meses. Bueno, mi papá yo no quería por lo que él no está, entonces me dice que yo era la princesa y todo eso que tenía que hacer. ¿Cómo te sientes ahorita a esta edad que tienes, tus quinceaños? ¿Qué sientes? No sé. ¿Qué metas tienes como a futuro? ¿Qué te gustaría hacer? Doctora, es que tengo muchas metas. Doctora, es doctora veterinaria, agronomía, entonces quiero cumplir todas mis metas. Amigos, miren, el papá de ella está en Estados Unidos y yo sé que este video lo va a estar viendo. Entonces, dile unas palabras a tu papá ya que está viendo acá este video. Gracias, papá. Ya que no está aquí, pues gracias por todo lo que me ha dado, que gracias a usted tengo todo esto, todo lo que me organizó y pues que la amo mucho. ¿Te gustaría tener a tu papá acá, verdad? Dios que me permitió que cumpliera ella sus quince años de edad y alegre, feliz. ¿Qué puedo decir? Agradecerle a Dios por la vida que lo da y nada más que agradecerle a Dios. Me imagino lo emocionada que te encuentras porque, bueno, yo no soy mamá todavía, pero tener una hija que vaya a cumplir quince años es como que la niña ya se está haciendo grande. ¿No te da como miedo de que ya está creciendo, ya va a ser una muchacha? Sí, sí, a veces sí da como miedo, pero una emoción que no sé, ¿cómo te digo? Inexplicable. Feliz y contenta por tenerla ella, sí. ¿Cómo te gustaría ver a tu hija en el futuro? Me gustaría verla que se supere, que estudie, que salga adelante, que no se quede ahí, así pues, que solo que saque su quinto año ya no, me gustaría que salga adelante. Tu esposo está viendo este video y está largo. ¿Qué sientes tú celebrar los quince años y que él esté por allá en Estados Unidos? No sé, me siento triste al no estar junto a todos. Dile, mi amor, te extraño. Está viendo ya. En serio que está bien. Sí, él está bien, o sea, él va a ver este video. Obvio que sí, lo extraño a él y me hace mucha falta. ¿Cuántos tienen de estar juntos, por cierto? Dieciocho. Dieciocho años. ¡Guau! Bueno, gracias por invitarme a esta celebración y le he pasado súper bonito, todo organizado. Me he llenado, hay buena comida y muchas gracias y pues que sigan disfrutando la fiesta. Un gusto haberte invitado y porque veniste a estar conmigo. Muchas gracias. González Jiménez, le digo González porque como ella inicia su despedido por su papá, González Jiménez, por su mamá. Gracias por la visita y por el orgullo que han tenido de acompañarla a ella y espero que siempre tenga esa presencia en cualquier ocasión que ella los invite. Muchas gracias y me siento muy orgullosa con mi sobrinita al lado, aunque tu padre está muy lejos de aquí, pero creo que él está en estos mismos momentos también sintiendo la alegría que su hija está con vida y está festejando estos 15 años. Que son únicos en la vida y yo creo que el que lo llega se siente muy feliz cuando tus padres se lo vienen a premiar con concluirle esta fiesta. Muchas gracias y gracias a todos ustedes los que los visitaron a estos 15 años de esta linda sobrinita que tenemos. Gracias a todos los que hicieron presente. De mi parte, bueno, no sé qué decirle porque estoy bien tímida, nunca está volada, pero con todo el valor del mundo le digo, primero muchas gracias por la invitación. Tú eres una princesa, créetelo siempre, eres una mujer valiosa. En esta vida te vas a enfrentar a muchas situaciones difíciles, vas a reír, vas a llorar, te vas a enamorar, vas a llevar recepciones, te vas a volver a enamorar, te vas a volver a llevar recepciones. Porque la vida es así, pero nunca terminas. Porque el secreto del éxito en la vida siempre es ser perseverante, siempre ser constante, creer en ti siempre. Porque siempre va a haber gente que te va a envidiar, gente que no te va a querer, te va a decir que sos fea, que sos fracasada. De todo te van a decir, te van a ver todos tus defectos, pero mucha gente no va a ver tus virtudes. Y siempre, siempre, primero Dios, después los padres. Tu madre, que está contigo, siempre va a querer lo mejor para vos. Aunque te enojes, aunque digas que mi mamá no me quiere, que yo quiero hacer esto, lo otro. Hacerle caso a tu mamá para que te vaya bien la vida. De hecho, la vida dice que honremos a nuestros padres, que obedezcamos a nuestros padres para que nos vaya bien. Entonces, nunca olvides esto, porque vas a ser una mujer que va a lograr muchas cosas, pero siempre tienes que tener a Dios en tu corazón primero. Y cualquier cosa que hagas, siempre ponlo en manos de Dios. Sonriendo esa risa de jaque jaque, listo, vamos a cantar. Quien no canta, no lleva torta, listo. ¿Estamos claros? A la voz de tres. Una, dos, tres, vamos. Estas son las tardes y el caque cantando el rey cabrín. ¡A la luz, chachas, 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 chachas. La luna ya se metió. ¡Vamos! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. ¡Fuerte! Y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio fuerte. Amigos, aquí finalizo el video. Muchísimas gracias por verlo. Fue una experiencia muy bonita para mí. Y espero que también ustedes hayan disfrutado estos 15 años como yo los disfruté. Así es como se celebra acá en Buenavista, el Castillo, Río San Juan, Nicaragua. Si les gustó el video, los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho. Y comenten, denle like porque con esto me ayudan a que el canal vaya creciendo. Nos vemos en la siguiente aventura. Adiós.